Este es un pequeño adelanto amigos de cómo realicé este corte, miren, estamos iniciando con trimmer, luego marcamos una línea con la cero abierta y este es el resultado ¿Quieren ver cómo lo hice? Vamos a comenzar Obviamente pues lo que todos debemos de hacer cuando llega un cliente a la barbería es preguntarle cómo se va a peinar Si no saben cómo se va a peinar es donde ustedes pueden empezar a orientarlos Pero en este caso mi cliente siempre se peina hacia un lado y un poquito más largo la parte superior Así que comencé a aplicar un poquito de agua como pudieron ver y después para evitar tanto trabajo de quitar tanto cabello Comencé a utilizar máquinas sobrepeine, más o menos yo ya tengo medida la distancia del cabello cuando realizo esta técnica Más o menos yo lo dejo al aumento 1.5 Y para los que no saben cuál es el 1.5, bueno es 4.5 milímetros En este caso estoy utilizando la máquina W Mark 9003 Es una excelente máquina pero aquí los aumentos digamos el del 1.5 y el de la media no vienen marcados así El de la media viene marcado con una letra A y el del 1.5 viene marcado con una letra B para que los identifiquen Así que como pueden ver pues ya estoy quitando todo ese exceso de cabello que me va a impedir desvanecer con claridad No voy a poder apreciarlo bien Ya que quité el exceso vamos con la primer línea guía Vamos con la parte clara en este caso comienzo con trimmer Como pueden ver estoy comenzando literal o sea casqueteando No estoy marcando una línea y después quito el cabello no Me voy de una quitando el cabello porque así es un poquito más fácil Conectar después con la cero Para que tomen en cuenta ese tip Así ya no se les va a marcar esa línea que al final cuesta mucho trabajo borrarla Aquí ya vamos a marcar la segunda línea guía Con la cero abierta Como pueden ver es un dedo nada más de distancia Entre la trimmer y la cero abierta Cuchareando Recuerden siempre cucharar para conectar mejor las líneas Y evitar que les queden líneas ahí Si les llegara a quedar alguna no se preocupen ¿Cómo se elimina una línea? Con un aumento más bajo Un ejemplo Deje una línea con el 1 ¿Cómo la borro? Con la media abierta Como pueden ver miren aquí ya estoy borrando esa línea Si les cuesta trabajo Nada más abran su palanca a la mitad Y después ciérrenlo un poquito Ciérrenlo un poquito Y van a ver que se va a comenzar a borrar Es cuestión de práctica No se desesperen Ni se cansen ni se aburran Es cuestión de práctica Practíquenlo bastante Y van a ver que poco a poco van a ir mejorando Ya después van a decir Antes no me salía y ahora lo hago muy fácil A todos nos pasa Bueno aquí ya estamos borrando línea del acero Y como pueden ver Yo muevo un poco la palanca de la máquina Para llegar a borrar líneas Que me están quedando Ahí en el corte Por eso les digo No se preocupen Los barberos debemos de aprender A improvisar Siempre lo digo Aquí estamos puliendo la zona Posteriormente ¿Qué vamos a hacer Después de borrar línea del acero? Vamos a poner el aumento Número 1 Pero miren aquí Como pueden ver Estoy moviendo la palanca A distancias diferentes Para eliminar bien las líneas Una vez terminado eso Bueno vámonos con aumento Número 1 O 3 milímetros Para quien no lo conozca Si se dieron cuenta Los aumentos de esta máquina Son magnéticos Y están bastante Bastante prácticos Así que miren Aquí como pueden ver Estoy pasando el 1 abierto Pero solo casi movimiento recto Porque ya estamos en la zona Donde el cráneo se vuelve redondo Y pues obviamente No queremos meter el corte Que nos quede todo mal Queremos que quede parejito Más o menos por ahí Por la parte de la nuca Van a ver al final del corte Como yo lo dejo Bien derechito Hasta parece que usé una escuadra A continuación Cerramos la palanca de la 1 Continuamos desvaneciendo Solo movimiento recto Si se dan cuenta No estoy metiendo Tanto la cuchilla de la máquina Estoy sacando un poquito La cuchilla Solo para conectar líneas Perdón Para conectar distancias Así la llamo yo A continuación Lo puse a la mitad Y seguimos Nada más haciendo Movimiento recto Para seguir conectando La 1 Tanto abierta Como cerrada Y no meter el corte ¿Verdad? Hay clientes Que tienen el cabello Tienen la cabeza Bastante Amplia Digámoslo así Tienen unas protuberancias A los costados Y tenemos que trabajar Bastante bien Eso porque si no El corte queda todo metido Ya no se ve derechito Este no es el caso Pero Hay casos Les digo Para que pongan atención Bueno Entonces aquí Seguimos trabajando Con la 1 Obviamente Que sigue Hacia abajo de la 1 Pues la media Una vez que ya Nos sintamos listos Y preparados Para cambiar de aumento Bueno Vamos a utilizar la media Miren Ahí dicen Letra A ¿Ya vieron? No se si alcanzaron a ver En este caso Estoy iniciando Con la media Intermedia Solo para que ustedes Vean más o menos Cómo se va Borrando la línea Pero yo siempre Lo que hago es Cerrarla por completo Y cucharear O sea Movimiento recto Y cuchareo Y de esa manera Yo desvanezco Esa pequeña línea Que me está quedando ahí Para que tomen el tip Anótenlo Se me hace mucho más fácil Y mucho más rápido Y ya no estoy pasando Tantas veces la máquina Hay que tomar en cuenta eso Que no tenemos que pasar Tanto tiempo la máquina Y tardarnos tanto en un corte Porque pues nuestro cliente Se va a desesperar Y en muchas ocasiones Ya no va a regresar Con nosotros A volverse a cortar el cabello Pues miren Ahí todavía se alcanza A ver una línea Pero ahorita La vamos a borrar No se preocupen Si no se borra Con la media cerrada No hay ningún problema ¿Qué hay abajo De la media cerrada? Piénsenlo ¿Ya lo pensaron? Bueno pues Abajo de la media Cerrada Es la cero abierta Si esa línea No se borra Con media cerrada No se preocupen Quiten el aumento Y pasen Cero abierta Con un poquito De movimiento recto Y van a ver Que la van a poder borrar Así quedó nuestro desvanecido Bastante sencillo Ya estoy delineando En este caso No le voy a pasar Shaver Aunque se vería increíble Pero no le voy a pasar Shaver Porque a mi cliente No le gusta Entonces Ya vamos con la parte superior Vamos a ponerlo en cámara rápida Para que no se me aburran De volada A él le gusta un poquito Largo la parte de arriba Tiene mucho cabello Mucha densidad de cabello Ya lo tiene muy pesado Por eso vamos a eliminar Todo ese cabello Que está ahí Y ya nada más Volvemos a conectar esquinas Que van sobrando Con la máquina Sobrepeine Una técnica Que me encanta La verdad Esa técnica Sirve para muchas cosas Sirve para conectar Sirve para quitar volumen Para desvanecer Ya vieron como queda En la parte de la nuca Bastante cuadradito Hay que tomar en cuenta eso Cuando ustedes hagan un corte Fíjense en esa parte Estamos navajeando Y este es el resultado ¿Qué les pareció?